¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a Creatividad y en fin, espero que se encuentren súper bien. Yo como siempre estoy muy feliz y muy emocionada de estar con todos ustedes y de compartirles una nueva creación, una nueva manualidad. En este video les compartiré cómo hacer paso a paso un hermoso peluche de Keropi, ¿sí? Esta hermosa ranita y es la petición de estas personitas a quien les mando un cordial saludo. Me pidieron que les enseñara a hacer un peluche de este personaje, así que aquí tendrán el paso a paso lo más fácil y sencillo posible para que puedan realizarlo, al igual que los materiales que sean fáciles de conseguir para que no haya ningún pretexto a la hora de realizar este hermoso peluche. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a empezar porque yo estoy muy feliz y muy emocionada para que vean el paso a paso. Así que, ¡empecemos! La lista de materiales te la dejo en la descripción del video y estas plantillas en mi Facebook para que las descargues. Toma tus plantillas, este pedacito lo pegaremos en esta parte para completar el cuerpo y las recortamos. Toma tela de color negro, dóblala a la mitad y con la ayuda de una regla y un gis, marcaremos el ancho de esta para obtener unas tiras, así todas tendrán el mismo grosor. Y las recortamos. Justo así tienen que quedar. Yo utilicé dos de un metro cada una y las reservamos. Toma el sobrante de tela negra y vuelve a doblar a la mitad. Toma las plantillas recortadas y colócalas boca abajo sobre la tela. Con gis, calca su contorno. Después quita las plantillas y coloca alfileres por todo lo que marcaste. Y recórtalas. ¡Listo! Mira, ya están todas las piezas. Con cuidado, retira los alfileres. Para comenzar a personalizar, toma la plantilla y recorta las partes que son de color, justo como la imagen. Toma la pieza negra recortada y volteala para que la marca de gis quede por debajo. Recorta las plantillas para poder personalizar el personaje. Mira, así quedó esta parte. Esta es la cara. Y aquí están los círculos rosas de sus cachetitos. Acomoda bien estas piezas sobre el fieltro negro y pégalas o cóselas. Yo decoraré por ambos lados, así que recortaré esta misma pieza, pero sin marcar la boca, justo como te muestro. Y de igual manera, acomódala y cósela. Lo mismo haremos con los ojos, la parte blanca y los circulitos negros. Y en la parte de atrás pondré dos círculos verdes. Y este sería el cuerpo. Ya tiene los brazos, piernas y su ropa. El moño lo hice aparte. Y si lo volteamos es exactamente lo mismo, solo que sin el moño. ¡Perfecto! ¡Listas nuestras piezas! Ya están bien cosidas. Recuerda que te recomiendo coser en vez de pegar, así tendrán mayor durabilidad. Utiliza la puntada que más te guste. Si no sabes cómo coser, te recomiendo que veas mi video donde te explico paso a paso cómo hacer estas figuras. Te dejaré el link en la descripción. Si juntamos las piezas, podrás ver que ya tiene forma nuestro keropi y se ve fantástico. Ahora toma las tiras de tela que cortamos al principio y extiéndelas. Toma una pieza y cose esta por toda la orilla, así como te muestro en el video. De esta manera realizamos a nuestros peluches de Sonic. ¡Listo! ¡Mira! Este tiene que ser el resultado. Aquí unimos las telas para cerrar. Acomoda esta pieza y por encima coloca la segunda parte. Y de igual manera cosemos. En el video se observa cómo hacerlo. No olvides dejar un pequeño espacio sin coser para rellenar. Ahora toma un poco de relleno suave para almohadas y comienza a rellenar perfectamente. Asegúrate de acomodarlo muy bien para que se vea gordito. Cuando termines de rellenar, cose la parte faltante para cerrar por completo. ¡Y listo! Ya tenemos todas las piezas bien rellenadas. De esta manera te tienen que quedar. Para formar nuestro peluche, vamos a hacer lo siguiente. Coloca un poco de silicón caliente en esta parte y junta ambas piezas. Después cose ambas justo por la orilla para que queden bien resistentes. Y hacemos lo mismo con el cuerpo. Ponemos silicón caliente, unimos y cosemos por ambos lados hasta terminar. Y listo nuestro peluche. Mira, está cosido por ambos lados. Tanto los ojos como el cuerpo. Ya está terminado. Hermoso, ¿verdad? Y así es como quedó esta hermosa ranita llamada Keropi. Me encantó. El resultado final se ve fantástica, hermosa, súper tierna. Es ideal para decorar una cama, un mueble, para regalarla. Está súper fácil de realizar. De esta manera realizamos los peluches de Sonic. Así que ya tienen dos tutoriales de referencia para poder realizar este tipo de peluches. A mí me encantó y la verdad espero que lo realice. La tela que yo utilizo es fieltro. Es fácil de conseguir y de coser, pero pueden sustituirla por alguna otra. Hay veces que me comentan que el fieltro se maltrata muy rápido, le salen pelucitas y eso es por el desgaste. Esta tela es como más para peluches de decoración que van a estar quietos. Si quieren una tela más resistente pueden cambiarla por dubetina. Es suave, es como tipo peluche, también es económica, es fácil de coser, de recortar y no se deshilacha al momento de coserla. Así que pueden sustituirla por esta tela. Hay de muchos colores y la trabajan de la misma manera. Yo cuando utilizo dubetina es más delgadita. Así que corto una pieza de fieltro y arriba la de dubetina para que esté más resistente. Pero eso ya es opcional. Yo solo les doy una opción para cambiar la tela y que esté más resistente a la hora de realizar estos peluches. No olviden que también pueden colocarle un poco de laca en aerosol, la que utilizan para muebles de madera o piezas de cerámica. Y protege muy bien la tela. También hay otro tipo de químico que protegen las telas, pero esas ya son más difíciles de conseguir. Si tienen la oportunidad de hacerlo, pues entonces les recomiendo que lo hagan así. Sus peluches tendrán mejor y más tiempo de durabilidad. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a esas personitas que sugirieron este personaje. Así tenemos un nuevo peluche, una nueva manualidad y una nueva creación en Creatividad Sin Fin. Muchas gracias, les mando un besote, un fuerte abrazo y espero que lo realicen. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver, compartir y comentar estos tutoriales. Recuerden que yo soy Kati, que este espacio es Creatividad Sin Fin. Y que nos vemos muy pronto con otro tutorial. Bye, bye. Chau. Chau.